Hola amigos, ¿cómo están? Yo por acá en este su canal, hoy salí a traer algo y se me hizo un poquito tarde, por eso les traigo una receta muy sencilla pero muy rica, espero y les gusten, les voy a hacer unos ricos visteces con rajitas de chile cuaresmeño y cebollita, espero y les guste su rica receta. Hola amigos, hoy vamos a empezar ya su receta del día de hoy, hoy vamos a hacer unos ricos visteces con cebollita, papitas y unas rajitas de chile cuaresmeño o jalapeño como lo conozcan ustedes, bueno vamos a comenzar la receta del día de hoy, voy a lavar las papitas y los chiles con la cebolla y ahorita los empezamos a picar, esta receta es muy sencilla pero muy rica. Bueno, comenzamos cortando las papas así en cubitos y las vamos a ir poniendo en agua para que no se pongan negritas, todas las papitas las vamos a ir cortando ahí las vamos a ir acomodando todas las papas continuamos con las rajitas las vamos a ir cortando así más o menos si ustedes le quieren poner las semillas pónganselas a mí, yo así se las voy a poner nada más para que le dé sabor si ustedes le quieren picar un chile serrano también para que le dé picor está bien bueno, seguimos con la cebolla vamos a cortar la cebolla bueno, las cebollas las vamos a ir cortando así en medias lunas así así toda la cebolla la vamos a freír ahorita en la cazuela bueno, ya por último vamos a cortar el bistec lo vamos a ir cortando en pedacitos en tiritas bueno, ya tenemos todo cortadito ahorita ya nos lavamos las manitas y vamos a empezar a freír todo en una cazuela con aceite caliente le vamos a poner las papas le vamos a agregar un poco de sal y las vamos a dejar que se frían bueno, así yo hago mi receta espero les guste a ustedes como las hago yo porque cada quien cocina diferente voy a dejar que se frían mis papitas y ahorita les sigo diciendo de la receta ya que las papas están doraditas yo las saco las saco las papitas y ahorita voy a poner el bistec ya vamos a poner el bistecito a que se fríe con poquita sal ahí lo vamos a dejar que saque su juguito ya que el bistec saco su juguito le vamos a poner la cebolla con las rajitas de chile y le ajustamos la sal unos 10 minutitos que se estén friendo ahí y les regresamos las papitas para que le agarre el sabor y en este punto que todavía tienen juguito le vamos a poner las papas para que agarren su sabor y ahí lo dejamos que se coza todo junto que agarren su sabor de las papitas y del bistec y toda la cebollita y ya está casi listo ya miren amigos les muestro mi rica comida de bistec con rajitas de chile jalapeño y unas ricas papitas espero y les guste la receta del día de hoy buen provecho amigos bueno amigos quiero darles las gracias por seguirme apoyando porque les estén gustando estas recetas espero y me sigan apoyando por favor suscríbanse denle like déjenme comentarios no les cuesta nada con dejarle un like al video claro si les gusta espero su apoyo y espero que me sigan apoyando en los siguientes videos se despide de ustedes su amiga Rosy gracias por su tiempo y esto sería todo por el video de hoy bueno bye bye bye